Babi Echecopar, el lema de Julia Mengolini siempre fue, hay que creerle a la mujer que denuncia violencia de género y ahora pide que Fabiola demuestre lo que está diciendo, es una chanta, lo único que le falta a Mengolini y a la kirchneristas, es decir por algo habrá sido que le pegó, también destroza al icono del feminismo Nora Barrancos. Por decir que Fabiola es alcohólica y tiene un problema psíquico, lo único bueno de todo esto es que la gente de las feministas ya no les cree más nada. ...pueden tener Mengolini, no les da vergüenza, que hagan lo que quieran pero si puede que se retiren la profesión, nadie les cree nada, están como Alberto, son todos mentirosos. Por favor, andan de feminismo, siempre, acordate el lema de ella siempre fue, la mujer que denuncia hay que creerle hasta que, siempre creer, y ahora dicen que van a tener que demostrar lo que está diciendo. Bueno, lo único que le falta a las kirchneritas es decir por algo habrá sido que le pegó. Total. Es lo único que le falta. Bueno, mismo está Dora Barrancos, que es uno de los íconos del feminismo, que trascendió que en unos chats respaldó a Alberto Fernández y siguió con la línea esta que habían mencionado, de hacerla pasar prácticamente por alcohólica, que tiene una situación compleja psíquica, que en realidad si hay que imputarle algo a Alberto, dijo, fue la incapacidad de romper con este vínculo tóxico, que ahora está obligado prácticamente a enfrentar toda esta situación por una enfermedad que tiene paviola. Porque es un santo Alberto. Tiene un problema psíquico que haga la trompada, porque así la fue la que dice. Para que se, claro, para que se interese. Pero es el ícono del feminismo y en vez de decirle que le creo a la mujer, porque la veo además de su palabra, está en las fotos, todos salen a decir que no, que le crea a Alberto. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de todo esto? Que la gente no les cree más nada. Y quedan expuestas totalmente en cada palabra que dicen y hacen. Porque cualquier persona que antes tenía dos dedos de frente decía, obviamente a la mujer hay que escucharla, pero hay que comprobar, hay que ver si es verdad lo que dice. Sí, claro, es así siempre. Pero te liquidaba si vos decías eso antes. Se han cansado de forrear a todo el mundo, papito. Se han cansado. Yo te digo porque yo, por ejemplo, ir a Capital, ir a un rodor de huevo porque pasaba una pareja lesbiana, por ejemplo, Facho, Gorila, Forro, ahora no dicen nada. Porque les encanta la escracha a ellas. A ellas son malas, o sea, si vos no eras kirchnerista, escrachaban. Porque eran batallones de Cristina, claro. Pero si no hablabas en inclusivo, como dicen ellos. Si no decías, a mí pasé estudiando también todos los compañeros hablando con la E y demás. Y si no lo hacías, te miraban raro los profesores en la calle. Ellos señalando y miraban todo lo que pasaba. Hay que agradecerle dentro de todo el invento de Milley, que nos sacó de esta mierda. Y la gente lo que votó fue eso. Por eso cuando vos le decís a alguien, ¿te gusta Milley? Sí. Pero no te va mal y cuando lo que andes, sí. ¿Y qué piensas? No, hay que bancarlo a muerte porque los otros no pueden volver. La gente no quiere que vuelvan más, no lo soporta más. Bueno, cuando quisieron imponer el tema del lenguaje inclusivo, que era obligatorio también en las instituciones públicas, Milley cuando llega al gobierno elimina eso. Y yo recuerdo que cuando Victoria Donde era diputada, ella enviaba las gacetillas a su equipo de prensa y era todo con la E y la X. Era un dolor de cabeza leer la gacetilla. La tenías que rehacer de nuevo. Era horrible. Bueno, ahora, ellos igual el otro día, Tatia Almeida, por ejemplo, estaba ahí en Plaza de Mayo diciendo todos los compañeros. ¿Todos los compañeros que están acá? ¿Murió Tatia Almeida o no? No, no, no. ¿Quién es la que murió? Que dijo, Alberto, dijo, Milley no llega julio, no llegó y se murió. Otra que has visto. Claro, una vieja. ¿Cuál era la otra que estaba con Ebe siempre? Milley no llega julio y se murió. O sea, con los defectos, con las virtudes, porque estos pibes no pueden volver nunca más a la Argentina. Esto sí que es igual que los milicos, nunca más. Nunca más. Pero vos lo garantizás, Bavi. Porque yo pensé que Cristina nunca más se volvió. No, no, ya está. Ahora es nunca más. ¿Sabes qué? ¿Y esto que pasó ahora? Lo líquido. Esto más. No, muchos están haciendo esfuerzo ahora por Kicillof, que dicen que Kicillof es distinto. No, para, olvidate, pero olvidate. ¿Quién hace esfuerzo por Kicillof? Los que confían en este modelo. Son el 20% de siempre, perdido. Esperemos que no sea así. Están poniendo plata en los canales, en todos lados, los boludos. Pero la gente no quiere más, no quiere más. Decí que la oposición no tiene un buen candidato. Que vos digas, arrasa un buen gobernador. Todavía no sacaron a nadie. Pero donde saquen un buen gobernador, Kicillof desaparece. Bueno, están queriendo posicionar ahora cuando venga el tema de gobernación para la provincia de Buenos Aires a José Luis Esper. Esa es la... Sí, pero también por otro lado tenés a Rizón. Eso delirio. Tenés a Santilli. Hay muchos que van a estar en carrer. Porque no te olvides que ahora el PRO arranca con todo. Macri va a ser senador. El Macri. Y van a armar de nuevo el PRO. Y Millet va a tener que arreglar con el PRO. Porque le va a tener que ir de la balba. ¿Le va a ir viendo Macri? Sí, seguro. A Macri la gente lo quiere. Al menos acá en Capital Gama. Además a Macri... Un beso enorme, enorme para todos. Gracias. Macri está muy preparado ahora para gobernar. Maduró mucho. Está muy sólido. Y es otra sociedad también. Hay otra sociedad. Además, no te olvides que Macri llegó cuando nosotros decían, vamos a volver. Hay que sacarlo. Ahora ya no vuelve más. Hay mucha gente incluso que votó al gobierno de Millet porque no tenía opción. Pero que vos le preguntás y te dicen, soy macrista. Y yo voy a Macri. Bueno, y sí, por eso. Yo soy macrista hasta el culo. Y si vuelve mi mujer me dice, ¿por qué lo querés tanto? Bueno, lo quiero como amigo. Pero además, lo respeto porque es un tipo estadista. Te abre las puertas del mundo. Escúchame, yo he estado en la casa de Macri. Y lo llamaba Macron. Como Pampito me llama a mí. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? El tipo tiene las puertas del mundo. ¿Te acuerdas cuando este Jake, no sé qué mierda es, multimillonario, dueño de todo donde hicieron el Mundial en Qatar? Sí. Lo abrazó, lo levantó. El jeque. El jeque. Es íntimo amigo de él. Íntimo amigo de él y tiene toda la plata para invertir. Es un tipo que tiene mucho contacto. Saca a la Argentina del mundo. Por suerte no se va a liar de nuevo con la UCR porque la UCR le hizo muy mal también. La UCR está muerta. Y volví a remarcar de la no fusión que cada uno, con el gobierno cada uno tiene eso. Cada uno le ponga lo que tiene, ayudamos, pero hasta ahí. Es lo que me pasa a mí. Yo acompaño a mi ley, yo no soy mileísta. No voy a comer a la quinta, no le chupo las bolas. Yo hasta ahí lo acompaño. No voy a dejar que nadie lo quiera voltear. Pero yo tengo pena que el PRO se arme de nuevo como partido porque tiene cuadros. Por ejemplo, Ritondo, Santilli. Bueno, los mismos que ya han estado, ¿no? Los que han estado se fueron, pero son mejores que muchos de los que están y los que van a venir. Igual Macri quiere un poco caras nuevas también para estar en renovación. Como que siente que la gente más joven del PRO le quiere dar la oportunidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere meterse en política. Los pendejos no quieren más política. Se metió a lo de la cámpora porque mordían de algún lado un ministerio, un instituto. Porque era por un plan. Pero el pibe que no va a robar no le interesa, la juega de afuera. Y yo veo los micronúcleos de los K que se mienten entre ellos. Habla con uno y dice, este se cae en dos meses. ¿Qué? Tenemos a Moreno hablando de... A ver, escúchame a Moreno. Kicillof, como responsable del progresismo de la Argentina, te hago directamente responsable de lo que le estás haciendo al peronismo a través de los periodistas a los cuales le estás poniendo pauta. Navarro, te hago directamente responsable. Porque vos le pones plata a esos periodistas. Tus periodistas del progresismo están atacando al peronismo porque validando lo que dicen ellos, estás destruyendo la década ganada como vengo diciendo que lo vienen haciendo desde siempre. El Gato Silvestre, Navarro, Víctor Hugo y Tena. A los cuatro se vinculan con el progresismo. De eso ya hay antecedentes de la plata que reciben. Tienes razón Moreno. Es un delirio. Moreno, no, no. Gato, no. Tienes mucha razón Moreno que dice. Porque Moreno es de los periodistas viejos. Y estos son los que quieren quedarse con el peronismo. Pero bueno, es verdad. Han hecho ricos muchos periodistas. Pero no todos podemos ir con la ventana abierta. Viajar tranquilos. Y dar la conciencia limpia. Él está vivada. No le engañan más con esas cosas. Y ahora, fíjate la reacción ahora. En otro momento salía Fabiola y hoy lloraban todos. Pobre chica lo que le hizo. Dije, no, para, 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 para. Que es un hijo de puta, es un hijo de puta. Una cosa es una cosa. Y otra, separemos todo. La gente ya no come. Me estoy riendo. Disculpe. Te llamó a alguien. No. Por esto que contó Fabiola sobre Alberto Fernández. ¿Qué dijo? Dice, un día me llama una amiga desde México. Ah, sí. Y me dice, me acaba de escribir Alberto. Primero le mandó un puntito. Y después le dijo, ay, te tengo acá mi teléfono, no sé cómo. Qué linda sos. Ni siquiera recordaba que la tenía guardada en sus contactos porque era amiga mía. Pásalo. Durísimo. Le tiraba los perros también. Bueno, Fabiola decía, yo no podía ir a comer con amigas, por ejemplo, porque me quemaba el teléfono. No, pero ¿sabes por qué le hacía eso? Porque es tramposo. Claro, quiere saber si tiene tiempo para... No, porque sale con amigas, alguna le cuento, me tiró a los perros. No quería que se encuentre con nadie porque se había creado. Está sospechando de Dylan. Parece que lo hacía disfrazar de mujer de noche y hacer caño. No, pero hablando de perros, también trascendió, ¿viste que ella tenía este perrito chiquito? Sí, uno más chiquito. Ese más chiquito que lo hizo... ¿Qué? Claro, no, no. No, pero no dejó que esté en la quinta, entonces lo tuvo que regalar, creo que se lo dio un familiar. Dicen que una de las cosas era porque se llamaba Michael Dylan y que le decía que era un perro de PUT. Perro de puta. ¿Y Dylan? Perro de puta. Pero es terrible a ese nivel. Dylan dijo, no puede ser, era que era el único perro que lo hice yo. Hició en la interna, mire. Me hacía lo de Cristina, Dylan. No puedo creer. Quiero volver a la quinta. Quiero ir con mire y quiere ir. Chao, chao mañana.